529 personas contagiadas por COVID-19, lo que da un total de 6.501 personas hasta el momento. De ellos, 283 personas se encuentran hospitalizadas en nuestro país en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 318 de ellos están conectados a ventilación mecánica. 70 de estas personas están en estado crítico. Hasta la fecha, 1.571 personas se han recuperado, es decir, han dejado de ser contagiantes del COVID-19 en nuestro país. Quiero agregar y lamentar el fallecimiento de 8 personas durante las últimas 24 horas y de ellas queremos decir que todos son de la región metropolitana. Una persona de 71 años con antecedentes de enfermedades crónicas, una persona de 51 años que tenía diabetes y también otra enfermedad crónica, una persona de 67 años que tenía también una hipertensión arterial, enfermedad crónica y otro tipo de patologías, una persona de 89 años, también hipertensión arterial y enfermedades crónicas. También queremos lamentar el fallecimiento de una persona de 47 años, también de la región metropolitana, que tenía una enfermedad de hipertensión arterial. Una persona de 82 años, también con el antecedente de una enfermedad crónica y se tomó medidas de limitación de esfuerzo terapéutico. Una persona de 97 años de la región metropolitana, como he dicho, con otro tipo de antecedentes crónicos. Y una persona de 90 años, también con antecedentes crónicos. Es por eso que lamentamos el fallecimiento de estas personas, lo que nos lleva hasta el momento 65 personas fallecidas asociadas al COVID-19. De ellos, del total de ellos, el 75% son personas que tienen más de 70 años. Finalmente, quiero agregar que en cuanto a la cantidad de exámenes para diagnosticar el COVID-19, se han realizado un total de 72.797 exámenes diagnósticos por PCR y en las últimas 24 horas se han informado 4.444 exámenes. Quisiera, en el día de hoy, hacer un llamado a la calma. Y quisiera, sabemos que han sido semanas muy difíciles para todos los chilenos. Somos testigos de la incertidumbre que ha producido nuestro país esta pandemia que existe hoy día de COVID-19, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Sepan ustedes, sepan todos, que nuestro gobierno está 100% abocado a contener la propagación de este virus y hacernos cargo de los enfermos por COVID-19. Cada decisión que se adapta, cada medida que tomamos todos los días, está basada en la evidencia científica, en las recomendaciones que tenemos de nivel internacional y a nivel nacional. Vamos evaluando las tendencias y vamos mirando cada una de las comunas, cada una de las personas, cada una de las regiones de nuestro país. Y solo después de este análisis cauteloso, es que se toman las medidas. Y es aquí donde me quiero detener. Y es aquí donde quisiera decirles para aclarar un punto que es tan relevante, que es muy importante y que sabemos que produce muchas incertidumbres. A la hora de tomar decisiones, hay que saber por qué se toman esas decisiones y qué es lo que evaluamos, qué es lo que miramos, cuáles son los casos nuevos de COVID-19 que tenemos hoy día y que son personas que podrían ser contagiantes. Esas son las personas que estamos mirando todas las semanas. ¿Cuántos casos nuevos tenemos en relación a una población? ¿Por qué? Porque hay un número de casos que se ha venido acumulando, pero hay personas que ya están recuperadas y que esas personas hoy día no son contagiantes. Lo otro que miramos también, y con una mirada muy cautelosa, es la situación sanitaria de cada una de las comunas. ¿Qué significa esto? ¿Cuán vulnerable esa comuna? ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuál es la respuesta que le podemos dar a nuestros ciudadanos? Y después de hacer un análisis cauteloso en relación al número de casos nuevos en una población, el número de casos en relación a un territorio, cuán concentrados están estos casos y a variables sanitarias que miramos todos los días, es que se tomen las decisiones. No duden que no vamos a disminuir y no vamos a implementar medidas más rigurosas si así estamos viendo que produce un beneficio de salud en las personas y también para que las personas puedan tener esa respuesta. Y es por eso que hoy día las cuarentenas que tenemos implementadas, los cordones sanitarios, las aduanas sanitarias, la restricción de movimiento tiene un impacto en las personas, pero está pensado en medidas sanitarias para contener este virus, esta propagación y para disminuir y evitar que sobre todo los enfermos crónicos, las personas mayores se enfermen gravemente. Estamos fortaleciendo nuestras medidas y es por eso que les pedimos colaboración a cada uno de ustedes. Si estamos todos colaborando, si estamos todos unidos, vamos a poder combatir la COVID-19. Cuídense, cuiden sus familias, cuidémonos todos. Quiero dejar ahora al subsecretario de Redes Asistenciales. Quisiera mencionar acerca de un reportaje que se ha publicado el día de hoy en relación a la cantidad de ventiladores mecánicos que cuenta nuestro país. Hoy día tenemos una disponibilidad, es decir, no se están ocupando 532 ventiladores a nivel nacional. Se ha dicho que hay algunas regiones que están con su capacidad completa. Esa información es falsa. Y quiero aclarar, por ejemplo, que en la región de Tarapacá existe un 69% de los ventiladores de esa región disponibles para ser utilizados en caso de ser requeridos. En la región de Atacama existe un 45% de los ventiladores que están disponibles en caso de ser requeridos por los ciudadanos de esa región. Pero hay que recordar que nosotros estamos realizando una gestión centralizada de las camas de los ventiladores de todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la región de la Araucanía, en donde hemos tenido el mayor caso de casos hospitalizados en relación a la cantidad de ventiladores que hay en esa región, hemos trasladado ventiladores. Incluso estamos gestionando también el traslado de personal, es decir, de médicos, de enfermeras, de técnicos de enfermería para poder atender. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que aquí las camas no están disponibles de acuerdo a la región en la cual el ciudadano vive, sino que toda la capacidad del país, tanto pública como privada, está disponible para ser utilizada cuando es requerida, independiente de la región donde vive esa persona, ese adulto mayor. Por eso, quiero dar una sensación de tranquilidad, quiero traspasar esa tranquilidad en que se están gestionando de forma adecuada y se está utilizando a la Fuerza Aérea para poder efectuar estos traslados rápidamente en caso de ser requerido. Hemos aumentado el número de camas de forma muy importante, sobre todo en la región de la Araucanía, en donde ya llevamos un aumento de 60% de nuestra capacidad de ventiladores. Y eso se hace de forma rápida, eficiente, de acuerdo a una gestión centralizada de los ventiladores del país. Repito, todos los ventiladores, los más de 1.400 ventiladores que al día de hoy tenemos, están disponibles independiente de la región donde vive cada uno de los ciudadanos del país. Si es necesario trasladar ventiladores, lo vamos a hacer. Si es necesario trasladar pacientes, lo vamos a hacer. Y si es necesario trasladar médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, también lo vamos a realizar. ¿Preguntas? Hola, muy buenos días a ambos subsecretarios. Les quería preguntar sobre cuán efectivas fueron las medidas que ha adoptado el gobierno, la autoridad sanitaria, con respecto a este cordón sanitario, también a estos llamados a la ciudadanía precisamente no vulnerar estos cordones para Semana Santa. Esto porque, claro, lograron salir de igual forma 23.000 vehículos. Si es que se debieron tomar medidas más restrictivas, quizás más cuarentenas, por lo menos durante esta Semana Santa, porque esto va a tener una consecuencia sanitaria. Y con respecto a los ventiladores mecánicos, especialmente en la región de la Araucanía, se nos informó que dos personas, dos pacientes, fueron trasladados desde Temuco a Puerto Montt. ¿Esto se debe finalmente a que faltan estos ventiladores mecánicos en la zona? Voy a responder la segunda parte e insistir. Lo que nosotros estamos gestionando es la totalidad de los ventiladores mecánicos del país. Y eso quiere decir que si en determinada región hace falta, ya sea un ventilador, ya sea el equipo humano que tiene que estar trabajando para poder atender de buena forma a los pacientes de cuidados intensivos. Y tal como usted lo mencionó, si está la necesidad y se puede trasladar un paciente de acuerdo a su estado de salud, esto se va a realizar. Y lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía en particular es que hemos adelantado la puesta en marcha de dos hospitales adicionales, como es el hospital de Angol, como es el hospital de Bá de las Casas. Adicionalmente, hemos enviado ya ventiladores mecánicos para reforzar tanto el hospital de Temuco, como el hospital de Nueva Imperial, como el hospital de Bá de las Casas. Y al mismo tiempo estamos gestionando también un equipo médico para que asista a la ciudad de Temuco con el fin de poder atender de buena forma a toda persona que necesite una unidad de cuidado intensivo, toda persona que necesite ventilación mecánica. Dejo con usted a la doctora Paula Daza para responder la primera parte de la pregunta. Con respecto a la primera pregunta de las medidas que se han implementado durante este fin de semana, y específicamente con respecto a los cordones sanitarios, tenemos algunas evaluaciones que ha hecho el Ministerio del Interior. Y efectivamente ha habido una disminución importante del número de vehículos que quería salir fuera de Santiago. En relación a la misma fecha, hace un año, hubo un cuarto de los vehículos circulando en relación al año pasado. Sin embargo, todavía vemos que hay situaciones particulares de personas que han querido salir fuera de Santiago. Tenemos la información de carabineros que hubo más de 250 vehículos que se les solicitó, que se les indicó, que regresaran porque no tenían ningún argumento para salir de la región metropolitana. Evidentemente han salido camiones, todo lo que significa abastecimiento, todo lo que está relacionado con el tema de salud, pero sí hemos visto en términos generales una adecuada respuesta de la ciudadanía a las medidas impuestas. Estamos recién comenzando, todavía es el inicio de este feriado legal, por lo tanto creo que es importante que las personas tengan conciencia que estamos en cuarentena en varias regiones, las personas que no están en cuarentena tienen que mantenerse en sus casas y hay otras medidas que son importantes, mantenerse, mantienen los comercios cerrados, los restaurantes, los centros nocturnos. También tenemos un toque de queda que sigue funcionando, pero aquí necesitamos la colaboración de todos. Y eso lo decimos todos los días porque en la medida de cada uno tengamos conciencia y tomemos la medida y nos quedemos en casa, especialmente este fin de semana, vamos a poder dar una buena respuesta a esta contención de este virus. Subse, antes de la pregunta pedirle que aclare la cantidad de personas hospitalizadas y en ventilación mecánica, porque usted dijo que eran 283 los hospitalizados y 318 las personas en ventilación mecánica, los números ahí no calzan. Perdón, son 383 personas hospitalizadas en unidades de cuidados críticos, de las cuales 318 están conectadas a ventilación mecánica. Perfecto. Preguntarle ahora por este otro punto que usted aclaraba, qué es lo que ocurre con las decisiones de cuarentena. Hoy día entonces no se ve por kilómetro cuadrado según la región, sino que lo decía usted, según lo que pasa, según nuevos casos, no los casos activos que hay, si puede dejar eso en claro. Y si es que también hoy día se está evaluando la cantidad de mujeres versus hombres que existen contagiados y que quizás esas diferencias que puedan existir, si son significativas o no, respecto a la toma de decisiones. Con respecto a la toma de decisiones, en relación a lo que yo dije, hay varias variables que se miden para poder decidir una comuna, una localidad o una región para ponerla en cuarentena. Una de ellas es cuántos son los casos nuevos que tenemos en ese lugar, en esa población y por población, porque es muy distinto tener un número de 10 casos nuevos en una población pequeña, desde 100.000 habitantes, a ese mismo número en una población donde hay un millón de habitantes. Por lo tanto, el número de casos nuevos por población es importante. Lo segundo es cuántos casos nuevos hay por kilómetro cuadrado. Y ahí hablé de la concentración. ¿Cuán concentrados están esos casos? ¿Qué significa? Que se mide por cuadrantes y esos cuadrantes se ven si están muy concentrados en los casos o no. Y esa es otra de las variables que también se evalúa. Tercera variable, y que es muy importante, son variables sanitarias, del entorno donde están estos casos. Y eso es una medida que también se evalúa dentro de estas decisiones que se van tomando. Yo he puesto el ejemplo de, por ejemplo, lo que tuvimos cuando iniciamos una cuarentena en la isla de Pascua, en la isla de Rapanui, con solamente dos casos. Y ahí lo que más influyó fue la situación particular de Rapanui, por ser una isla que efectivamente, frente a un brote importante, la posibilidad de trasladar pacientes se hacía más difícil. Por lo tanto, son todas esas variables, número de casos nuevos por población, número de casos nuevos por kilómetro cuadrado, o cuán concentrados están los casos. Y la tercera variable, que son las variables sanitarias, que son una serie de variables de vulnerabilidad que se ponen dentro de esta mirada para poder decidir en una comuna de ponerla o no ponerla en cuarentena. Subsecretaria, buenos días. Usted señalaba que hay 1.571 personas que se han sanado, que no contagian. ¿Estas personas van a recibir este carné de alta que se ha hablado en qué va a consistir? Se lo pregunto por lo que se notificó ayer en el terminal San Borja de una persona que señala que pasó la cuarentena, que decía estar sana. Sin embargo, cuando pasó la aduana sanitaria, estaba con fiebre y estaba con diferentes síntomas que frenaron el eventual viaje que quería generar al sur de nuestro país. ¿Eso va a tener un seguimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Lo van a recibir? ¿Cómo se va a distribuir, en el fondo, este carné de alta? Bueno, lo primero que quiere decir es decir cuál es el objetivo de este carné de alta, este certificado que vamos a entregar en las próximas semanas. Es identificar y que la población sepa quiénes son aquellas personas que hoy día o en el día de mañana ya no son contagiantes. O sea, esa persona ya no tiene el riesgo de contagiar y tampoco tiene el riesgo de ser contagiada. ¿Y por qué es tan importante? Porque esas personas, ese grupo de personas, esa comunidad y probablemente ese lugar, esas personas van a poder circular con mayor libertad y van a poder apoyar probablemente a las personas que son más vulnerables. Estamos pensando en los adultos mayores, estamos pensando en los enfermos, estamos pensando en enfermos con cáncer. ¿Quién puede hacerse cargo de esa población? Y es por eso que este es un tema muy relevante de poder ir definiendo una forma y una medida de que las personas que se van recuperando y que ya no son contagiantes tengan un certificado. Esto se conversó ayer, tuvimos una reunión muy interesante con el consejo asesor de cuál sería la forma y cuál sería lo más adecuado para poder entregar este certificado para que las personas pudieran saber. Con respecto a su pregunta en relación a la persona del que usted me identifica, que efectivamente también se conversó ayer en el consejo asesor de la validación que tendría una PCR al final del proceso, porque ahí todavía no hay una literatura evidente que ese examen tenga alguna validación para decir que esa persona es contagiante o no. Por lo tanto, es muy importante entender que hoy día lo que sí sabemos que una persona con signos que se hace la PCR al diagnóstico, se diagnostica y después, en la medida que se va haciendo sin síntomas, esa persona deja de contagiar. Por lo tanto, la idea es que estas personas que salen de esta cuarentena puedan tener un instrumento para poder identificarlas.